Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fíjese que un tatuador en Nueva Jersey se implantó pequeños imanes en su muñeca parecidos a los piercings de sus clientes para poder colocar su iPod como si fuera un reloj. Se lo coloca fácilmente, aunque con un golpe fuerte sí podría desprenderse. Ahora ha recibido peticiones de clientes que les quieren unos implantes parecidos. ¿Qué no saben que ya hay correas para el iPod? Exacto, es lo que yo decía, o sea, ya hay correas que ponen... No, qué necesidad de sufrir. Bueno, creo que eso es parte también del piercing, ¿no? Pero mira, viste, los atornillan y todo. Ahí está, sí. Muy dedicado a que quede como exacta la medida para el iPod. Porque es un iPod del nano, exacto, el chiquito. Pues ya hay una correa para el nano, padrísima. Sí, hay como muchísimos modelos de correas para el iPod nano. Pero miren, ahí le queda su... Ah, ¿qué son eso? Hay unas correas que las compras, no son de la marca Apple, pero sí son para eso. Y entonces, digamos que es un cuadrito rojo, la corre es negra, está padrísimo. Le abres tantito, metes el iPod, lo cierras, tornillito, tornillito. Sí, ya hay otros ahí, que nada más como que lo atoras. Hay como varios modelos. Padrísimo. Sí, sin necesidad de ponerte unos imanes allá adentro, que ya cuando pase el modelo iPod nano no van a servir de... Oye, que me acuerdo, hubo una vez en Barcelona en un antro, donde empezaron a implantarse cosas, pero era como un... pues como para poder tener acceso a un antro. ¿En serio? Sí, entonces era como un codiguito de barras o algo que te implantaban, porque era un lugar exclusivísimo. Ok. Y entonces ya llegabas y tú, y pasabas. Y entonces era como muy acá. Se me hace una tontería. Este, sí, pues más que esta. O sea, porque este igual pasa de moda y luego mueves los... Sí, o el lugar se quema o los cierra o ya no está de moda y ya te quedaste con todo este abajo. Con el chip. Con el chip exclusivo de esos lugares. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.